Ví a la ñata con la pata guíe, yo la vi Ví a la ñata con la pata guíe, yo la vi Ví a la ñata con la pata guíe, yo la vi Ví a la ñata, ñata con la pata guíe, yo la ñata con la pata guíe, yo la vi Dime Mary si me das el besito, das el besito, das el besito Dime Mary si me das el besito, dime Mary porque ñata puinda guíe Si te casas conmigo yo lo haré, lo haré, lo haré, lo haré Si te casas tú conmigo lo haré, lo haré, lo haré, lo haré Si me casas tú me darás el besito, darás el besito, darás el besito, darás el besito, Si me caso me darás el besito, y después el ñacaracuinda guá Si te casas conmigo yo lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, yeah Si te casas tú conmigo lo haré, lo haré, lo haré, lo haré Música 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 Música